Bueno, hablemos ahora del Ubisoft Forward Vamos a seguir conversando Por acá pues No hay nada, no, ya, ok Bueno, pues revelado durante Ubisoft Forward El juego basado en la franquicia Avatar de James Cameron Se lanzará el 7 de diciembre Pues es el Far Cry con pitufos gigantes Se ve Normalito como mucho Y no sé si era comprensión del video Pero la verdad es que yo lo vi raro De que cuando esté en primera persona Se ve como que las manos estuvieran acá Así más arriba de lo normal, ¿no? Pero es que también estos personajes son como que súper altos Entonces no sé si es algo de la perspectiva o algo así Lo que sí es que el juego se va a poder jugar solo o cooperativo Y bueno, pues ya tiene fecha, ¿no? Para la gente que está desesperada por jugar Avatar Luego de ver la película Por ahí he escuchado De que más bien hay bastantes niños así como que Oh, vamos, vamos, vamos Tengo que matar humanos O sea, al revés La huevada Está bien, pues perro Es el sueño ambientalista Va a ser canon para las pelis también Para la gente que Que se fije en esas cosas Pues ahí lo tiene Oye, sabes que yo Agradezco no haber visto O sea, yo quise Para mi video Usar el forward El directo El guardado Se veía de a ver Tuve que ir a ver En el canal de YouTube De Ubisoft El video en 4K Ahí sí se veía mejor Claro, sí Se veía horrible Se veía horrible en el directo De todos los juegos No sé por qué Los transmitieron tan mal Pero Este A mí me dio más la vibra De El chorizón De ser franco Me dio la vibra Del chorizón Ah, sí, sí, también Chorizón pero Chorizón primera persona Decía yo Claro, sí Pero la estética Lo que están montando Los animales Los colores Sí, sí Me dio la vibra del chorizón A mí Muy colorido Muy colorido Sí Bueno En todo caso Pues sí Está así No lo veo Como algo así Grandioso ni nada Pero pues Habrá gente que sí Esté emocionada O algo Luego salió el FPS Free to Play De Ubisoft Que se llama X Defiant Se lanza a finales de junio Va a haber una nueva beta abierta Tendrá lugar entre el 21 Y 23 de junio Cuatro facciones jugables Una se va a desbloquear Con la comunidad Me imagino 14 mapas 5 modos Y 24 armas El juego está producido por Mark Rubin Que es un ex productor De Call of Duties Así que Bueno Está bien Se veía muy Muy Rainbow Six El gameplay Pero pues Sí también me pareció Que parecía un poquito ¿Qué fue lo que dije? Ya ni me acuerdo De mi comentario Pero sí como que Oye se parece a otro juego Este de aquí Bueno En fin También gameplay The Prince of Persia The Lost Crown Cada vez lo veo Más Metroidvania Las peleas se me hicieron Muy parecidas A las de Metroid Dread Así que para mí Es una compra segura Este juego se ve muy bien Se mostró una nueva serie De Netflix Se anunció una nueva serie De Netflix Basada en todas las IPs De Ubi Como el productor De la serie Castlevania Cargo Se llama Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix También pues El juego de celulares De Division Va a salir en otoño School and Bones Tuvo una presentación Aguadísima Con una canción de piratas Con copyright Y eso ni siquiera Tiene sentido Piratas y copyright En la misma escena Y el juego va a tener Una nueva beta Por Dios Hasta cuándo Vamos a tener betas De este juego Entre el 25 y 28 de agosto Se espera que salga Para hasta marzo Del 2024 No tiene una fecha O sea no tiene fecha Esa es la fecha máxima La que podría salir En teoría En teoría No te asombro Es que salga después de eso Sí Luego tenemos The Crew Motor Fest Sale el 14 de septiembre Tiene una beta Cerrada Pues entre julio 21 y 23 El juego tiene Lugar en Hawái Y pues Ah bonito Pues no Ford Este Le copió todo A fuerza a Horizon Eh eh Sí Es el Horizon chino Puta sí O sea bueno Se ve bonito Porque el crew anterior Se me hizo infumable El 2 Eh Lo siento Yubi Que me dieron el código Y todo Pero No me gustó Pero este se ve Más chévere Es que es más arcade Se le nota Se le nota Este debe ser el estándar Actualmente De este tipo de juegos De carreras Si no se pueden ir a la verga Para mí Está bien Bueno Eh El Assassin's Creed Nexus VR Salió después Este va a estar disponible Desde el Metacuest 2 Se permite jugar como Ezio Casandra Y el ratón cajetón Que es el peor de todos los asesinos El Assassin's Creed 3 También salió el Assassin's Creed Jade Empieza la inscripción De la beta El juego de celulares Que se va a poder jugar En todo el mundo Menos en China Y se ambiente en China Porque no van a querer Que juegues a matar chinos Yo supongo O sea No lo va a permitir El gobierno chino No capaz que sí Justamente lo están haciendo En celulares Para que salgan en China Me imagino Exploras el camino De Shia En el tercer siglo Antes de Cristo Durante el primer Imperio unificado De China Como tiene historia Ahí le gustó A King No o sea Normalmente a mí me gustaran Los Assassin's Creed Por la historia Pero es que Men a veces Toda la parte Toda la parte En el presente Me aburría Eso es lo que me Se me hacía Infumable De esos juegos Este men Assassin's Creed Mirage Tendrá un filtro azulado Para los nostálgicos Que quieran ver el juego Como si fuera De 360 O de PC3 Dice que es una Carta de amor A los orígenes De la franquicia Mucho más enfocado En el sigilo Me quedé como loquita Cuando hizo el poder De ejecutar varios enemigos En un solo movimiento Estaba Ya quería jugarlo Pero está bien bonito El Assassin's Creed Mirage Roller Champions Tendrá un crossover Con Jet Set Radio El 27 de junio Va a haber Halo revivió En Brawlhalla Va a haber dos personajes Master Chief Y un Alien Whatever Que no sé cómo es El Inquisidor Ese hijo Bueno Va a estar ahí Y finaliza el evento Con 10 minutos De gameplay De Star Wars Outlaws Totalmente Single player Exclusivo De la generación actual Va a ser el mundo abierto Con múltiples planetas Vas a jugar como Kai Vez Una sinvergüenza Bueno Dice sinvergüenza Pero en inglés Scoundrel Como una rata callejera Algo así Que busca la libertad Está hecho por Ubisoft Massive Que hizo The Division Y Avatar Frontiers Sale en el 2024 Va a tener niveles De más buscado Como en GTA Va a haber decisiones En diálogos Que pueden cambiar El final de un quest Y cómo te perciben Ciertas facciones Y lo que Starfield No tiene En Outlaws Puedes despegar Desde el suelo Porque En Starfield Se vio Que tienes que Decidir tu destino Y básicamente Ya te vas para allá Así Así que bueno ¿Qué te pareció Los 10 minutos? Porque yo La verdad Que he impresionado De que funcione Relativamente Se veía estable Obviamente De estar corriendo En una PC De 40-90 Que solo los Kenks tienen Pero aún así Pues Estaba bonito Bueno Ah Chuta En primer lugar El nombre de la serie Del nombre más estúpido Que se le pudiera Haber ocurrido Eh Si es que Es una serie Sobre los De Yuvi Sobre las IPs De Yuvi Y lo otro Pues bueno Se vio Se vio bien El El Star Wars Está chévere Algunos Assassin's Creed Están chévere Fuera de jodas No sé Si lo voy a jugar El Mirage No, no, no Ya no Tienes prohibido Jugarlo ya Si te dan Una coleccionista Ya me la llevo La próxima vez Que vaya para allá